Buenos días, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y compartir con ustedes. Vamos a dividir esta presentación de la mañana por dos partes. Yo voy a hacer una breve introducción más digna de política, complementando las palabras del doctor Giavallini y luego a la palabra de la Valle de la Agustina, directora del Plan Nacional, para explicar en detalle su articulación, su contenido, y los pasos que están llevando a cabo. Como les dije recién, en primer lugar quiero expresar un agradecimiento al Consejo Argentino por las relaciones internacionales, por la invitación a este encuentro donde presentamos los principales lineamientos del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Un plan que constituye un logro muy ansiado, que nos llena de orgullo y que de alguna manera viene a notar el legado que nos ha posicionado como referentes en la región, en lo que tiene que ver con el respeto de las garantías individuales y consagración de los derechos humanos. Un plan que también nos pone a dialogar con el mundo y nos vuelve a colocar, luego de años de autoaislamiento, en una senda de la que nunca debemos apartarnos, para de esta manera edificar un nuevo tiempo de fortalecimiento y plena vigencia de las instituciones. Los argentinos hemos aprendido de las traumáticas experiencias del pasado, que el camino no es otro que el diálogo, la paz y la convivencia democrática. Es por ello que desde la Secretaría de Derechos Humanos y Plonismo Cultural, hemos asumido el desafío de fortalecer el desarrollo de una sociedad que enaltezca la diversidad, que se sustente en el pluralismo y que valore la integración. Y de continuar apostando a la educación como la herramienta esencial para la transmisión de los valores que hacen a la profundización del sistema democrático. Nos enorgullece poder afirmar que somos una nación que escucha con atención y toma nota de las recomendaciones que recibe del Sistema Universal de Derechos Humanos, en un contexto de respeto por todas las instituciones que lo componen. En este marco, la implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, cumpliendo con un compromiso largamente postagrado, constituye una prueba irrefutable de nuestra voluntad de avanzar hacia los modelos que establece las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Estamos viviendo un cambio de paradigma que implica que cuando se piensa hoy en la agenda de gobierno, se piensa también en la dimensión de derechos humanos. En este sentido, el Plan Nacional es una hoja de ruta para trabajar en cercanía con la gente para solucionar sus problemas. Este plan también es producto de una voluntad política que se traduce en metas que cada área de gobierno definió como prioritaria y que nos encuentra en una instancia superadora con objetivos claves, concretos y mensurables para hacerle mirar las expectativas de expansión de derechos para todos los argentinos. Con este plan, apostamos a la construcción de futuro, dejando atrás años de abandono e inacción con relación a muchos temas que tienen que ver con los derechos de nuestro tiempo, los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos que forman parte de nuestra agenda federal, una agenda ampliada que incorpora temáticas emergentes de las demandas ciudadanas en el marco de una realidad dinámica y desafiante. Esta locución introductoria pretendió transmitirles el espíritu del plan y su aspiración política. Seguidamente, con Agustina, profundizaremos acerca del alcance de cada uno de sus ejes que tienen que ver con la promoción de la inclusión, la no discriminación y la igualdad, la continuidad de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia y políticas reparatorias, seguridad pública y no violencia y el desarrollo de una cultura cívica que implique el fortalecimiento del compromiso con los derechos humanos. Somos conscientes, como lo ha dicho recién, que aún falta mucho camino por recorrer para lograr hacer realidad un país más justo y equitativo, con igualdad de posibilidades para todos. Y también sabemos que ese país solo será posible si lo construimos todos juntos. Por eso estamos aquí, reunidas en este ámbito de intercambio y de diálogo cultural y enriquecedor para sumarnos a este hermoso reto de ser los protagonistas del cambio cultural que nos devuelve al lugar que la Argentina merece. Muchísimas gracias.